Con calor, con el pantalón largo, flasheé, David Lay, boludo. Igual hay partes de acá que te pega al aire una banda. Sí, sí, sí. ¿Sabés quién es David Lay? Sí. ¿Quién? David Lay. ¿David Lay? No. ¿No sabés quién es David Lay? No. Ok, te tengo que escribir. ¿Son todos tecnicismos del gym? No, David Lay es un influencer fitness. Ah, ahí va. Tipo, el pionero, por así decirlo. Ok, ok, me estás dando toda la cultura de... Toda la cultura fitness en la hora de entrenamiento que tenemos. ¿Dónde está? ¿Qué dice el chato? ¿Vos a quién conoces así de influencer fitness? Y yo conozco los que de la nada, no sé, te cruzaste por ahí, viste, como, no sé, los que vos te juntaste. Andoni. De España y todo eso. Sí, Andoni, Carlos Beltas. Claro. Después, bueno, el más conocido creo que ese boom. Oh, ese boom es cabo. Después, ¿quién era el otro? ¿Cuál es este que levantaba como press de piernas? Levantaba como 1100 kilos. Brownie Coleman. Ese. No sabía los nombres, viste. No sabía lo que hacían, pero no los nombres. ¿Cuánto le metemos? ¿Un poquito más? Yo le meto otra con este mismo peso y después arranco con el peso directo. Ok, ¿cuánto es el peso directo? ¿20? No sabía lo más? Muy bien. Es el peso directo. Gracias.